Cruza el remate, pasó muy cerca. Atención con esta jugada que el 3 de febrero va a tener la posibilidad de empatar penal. Penal que Acosta le comete a Sayas. Sorprendido del fondo de Tacuarí va Sayas y el arquero sale y lo atropella Sayas. En esta jugada no hay dudas porque llega primero la pelota cuando nadie lo esperaba, Orlando Sayas. Y allí se produce el contacto del arquero Acosta con él. Y tira Neumann. El remate en el travesaño.